Estas imágenes muestran al parecer los bombardeos en Donetsk, probablemente con cohetes Grad. Tanto los rebeldes prorrusos como el ejército ucraniano se atribuyen la reconquista del aeropuerto de la ciudad. Para los habitantes, la guerra ha regresado con toda su fuerza. Varios barrios han sido atacados. Un proyectil cayó en una casa. Alcanzó a un hombre que pasaba por allí. Lo despedazó. Supongo que los disparos provienen de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Desde territorio ucraniano no se escuchan. El aeropuerto, aquí en imágenes tomadas por un dron, está destruido pero sigue teniendo importancia estratégica. El ejército ucraniano defiende que su ataque no socava los acuerdos de paz de Minsk, solo restablece la línea de frente. Según fuentes rusas, el presidente Putin ha formulado una nueva propuesta de paz con pasos para un alto el fuego. Pero el presidente ucraniano Poroshenko no la acepta. A su vez, Moscú rechaza la exigencia de Kiev de firmar y respetar los acuerdos de Minsk. Rusia no se considera parte en el conflicto. Tras la reanudación de los combates en el este de Ucrania, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha ofrecido la ayuda de su organización para impulsar un plan de paz serio.